Madrid es una de las ciudades más importantes y especiales del mundo. Mira este vídeo para saber más sobre la capital de España. La ciudad de Madrid es la capital de España. Tiene una población de 3,3 millones de habitantes. Por eso es una de las ciudades más pobladas de la Unión Europea, por detrás de Berlín. Las calles largas y coloridas como la Gran Vía son muy típicas de Madrid. A cualquier hora del día podrás ver a gente pasear por aquí. El edificio Carrión, en la esquina con Gran Vía y la plaza de Calyao, es impresionante. Así como los teatros y cines en esta zona. En el Paseo de la Castellana puedes ver los cuatro rascacielos más altos de España, las cuatro torres. La Puerta del Sol es conocida internacionalmente. Muchos turistas se sacan fotos en el Kilómetro Cero y en la estatua del Oso y el Madroño. Si quieres saber más sobre la monarquía española, puedes visitar el Palacio Real. La Plaza Mayor es también un lugar que merece la pena visitar. Si te gusta la naturaleza, en la capital puedes dar un paseo por el tradicional Parque del Retiro o por Madrid Río. Pero si por el contrario te gusta esquiar y la montaña, a tan solo 45 minutos puedes disfrutar al aire libre en Nava Cerrada. El Metro de Madrid es una de las redes más grandes de toda Europa y fue construida en 1919. Tiene parada en muchos de los barrios más populares de la capital, como Chueca, que es uno de los barrios que más apoya al colectivo LGTBIQA+. La Latina, donde los domingos puedes ir al rastro, un mercadillo muy famoso. En Malasaña, actualmente, el barrio más de moda y alternativo de Madrid, puedes sentarte en una terraza y disfrutar del ambiente y las tapas. O Lavapiés, un barrio donde puedes encontrar diferentes culturas. Si eres un amante del arte y te gustan los museos, esta es tu ciudad. El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo. Muy cerca de este también, se encuentran el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa y el Museo Reina Sofía. No olvides que una vez a la semana puedes entrar en estos museos gratis. Madrid tiene muy buenos equipos en muchos deportes diferentes, como en el baloncesto, el balonmano o el fútbol. El Atlético de Madrid y el Real Madrid son dos equipos mundialmente conocidos. Sus fans celebran las victorias en las fuentes de Neptuno y Decibeles, respectivamente. Madrid es una ciudad muy interesante, única y llena de contrastes. ¿Conocíais algún edificio o algún barrio de Madrid? Déjanos un comentario. ¿Conocíais algún edificio o algún barrio de Madrid?